Nace en mi Cuba la Guira En Oriente la Maraca Y en el mundo se destaca un rebomba que me inspira Y en el mundo se destaca un rebomba que me inspira Nace en mi Cuba la Guira En Oriente la Maraca Y en el mundo se destaca un rebomba que me inspira Y en el mundo se destaca un rebomba que me inspira Ahora te voy a enseñar como se hace la Maraca Ahora te voy a enseñar como se hace la Maraca Se coge la Guira, se le hace un mollito La tripa se saca y se le pone a saltar Pone el hollito por buenas razones Echa municiones, se le mete un palito Se rasca un poquito, se mueve un poquito Luego a sonar ya está Oye, como repica Mira que buena está Oye, para gozar Es para vacilar Las Maracas son de Cuba Son buenas para gozar Buenas para vacilar Oye, como repica Oye, que buena está Oye, que buena está Mira para gozar Oye, para cumbachar Mira para romper Eeeh, hep Yo, 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 yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!